La verdad que sabemos que íbamos a un partido interesante, bueno, hacer lo mejor posible con el nuevo entrenador. Sabemos que cada entrenador trae su plan de trabajo y bueno, creo que lo mostramos en la cancha. Fue una victoria, esto nos sirve también para ir mejorando detallitos y bueno, lo creen. ¿Qué tanto ha cambiado, Orbe, de lo que venían con Jaime, con Diego, táctica dentro de la concentración, ahora con el básico? Quiero que cada entrenador tiene su plan de trabajo, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. La verdad que nos tratamos de adaptar, mostrarlo en la cancha. Nosotros somos jugadores, tratamos de hacer lo mejor posible lo que nos proponga el entrenador. Tenemos unos entrenadores con gran experiencia en leyendas de fútbol, entonces a seguir mejorando. Creo que estos partidos nos van a ayudar a seguir mejorando, estos grandes detalles para seguirlos puliendo y bueno, para poder afrontar a grandes soluciones que vienen y bueno, a seguir mejorando y este futuro nos va a ayudar para ir paso a paso. Orbe, la entrada hoy en el Roswell no fue a la que estamos acostumbrados con partidos de la selección. ¿Crees que está esa deuda con ellos, con la afición? Lo hablaba antes, la verdad que sabíamos que la selección está, la afición está molesta o los malos resultados, pero bueno, creo que para seguir mejorando estos resultados es ganando. Día a día vamos a ir ganando y mejorando y tener esta gran unión que teníamos antes con la selección. ¿Contento con el gol, Orbe, después de todo lo sucedido? Siempre es contento, la verdad que es difícil porque en cuenta somos profesionales, tenemos saltas y bajas y bueno, creo que de seguir mejorando el día al día son bases de resultados. Me tocó meter un gol, lo pueden ser también mis compañeros, pero esto es trabajo en equipo. Orbe, un pequeño mensaje para la afición. No, que no se desespere, esperemos que las cosas puedan cambiar y esperemos que nuestro estadio siempre esté lleno de nuestra afición y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible y por resultados positivos para nosotros. Muchas gracias. Gracias.